¡Hola! Espero que estén súper bien y bienvenidos a un nuevo video. Para las personas que no me conocen, yo soy Hishlia y subo videos los domingos a las 8 am. Y te invito a suscribirte y activar las notificaciones para que YouTube te avise la vez de que suba un video nuevo. Bueno, como ustedes saben, he terminado la universidad hace muy poquito y durante mis 4 años y medio de estudiante universitaria aprendí muchísimas, muchísimas cosas. En el video de hoy estaré hablando sobre 10 cosas que no debería hacer en la universidad. Quise hacer este video para las personas que apenas se van a adentrar al mundo universitario para que esos errores que voy a comentar no los hagan y así pueda vivir una mejor experiencia. Y si estás ahorita en la universidad, no te preocupes, este video de igual forma te va a servir. Así como dice la frase, nunca es tarde para cambiar. Si has salido de la universidad y quieres aportar otro consejo que no menciono aquí, lo puedes dejar en la parte de los comentarios y así ayudar a los demás. Y sin más que decir, empecemos el video sobre lo que no tienes que hacer en la universidad. Número 1. No estudiar algo que te guste. Ok, esto es primordial. Debes estudiar algo que te apasione. Y si ustedes se lo están preguntando, a mí no me gustó la carrera que elegí y sufrí mucho esos 4 años y medio de carrera. Mi error fue no cambiarme. Yo pensaba que más adelante me podría llegar a gustar o simplemente no me llegué a cambiar por miedo. Pero no me arrepiento. Yo siento que eso sucedió por una razón. Me hizo amar muchísimo más mis pasiones, lo que me gusta hacer. Aunque si tú apenas vas a entrar a la universidad o estás estudiando los primeros semestres y no te gusta tu carrera, ¿qué esperas para irte a otra especialidad que te guste? De verdad lo vas a agradecer. Le vas a poner más atención a tus materias, vas a investigar más a fondo, vas a ir con más gusto. En fin, le vas a poner más empeño a tu carrera. Número 2. No poner atención a tus clases desde el primer día. Este es un error que yo cometí muy seguido. En los primeros días o semanas de la materia, apenas se están introduciendo los nuevos conceptos. Y eso puede llegar a ser un poco aburrido, así que no ponía mucha atención. Pasaban los días y llegaba la hora del primer parcial. Como no había puesto atención desde el primer día, mi cabeza estaba repleta de dudas y no me daba tiempo de repasar lo que vimos en todo ese parcial. Avanzaba más en la materia y yo me atrasaba aún más porque yo requería estudiar lo pasado para poder llegar a entender lo que estaban viendo actualmente. No hagan esto. Estudien desde el primer día y se van a ahorrar muchísima presión, muchísimas desveladas a la hora que lleguen los parciales. Esto me lleva a mi siguiente error de lo que no tiene que hacer la universidad y es no estudiar diario. Diario se aprende algo nuevo en la universidad. Estudia todos los días. Investiga más y si te surge alguna duda, le puedes preguntar a tu profesor, a tus compañeros, ya que lo que están viendo aún sigue fresco. Y si dejas el estudio para el final, como una semana antes del examen, quizás te van a surgir dudas y le vas a preguntar a tu profesor y él te va a decir como Y esto me lo hubieras preguntado hace cuatro semanas, desde que vimos eso. O a lo mejor vas a ir a preguntar a tus compañeros, pero como son dudas muy básicas, algunos van a estar muy ocupados estudiando lo más difícil de la materia Mientras tú aún te estás enfocando en lo más fácil para poder entender lo más difícil. Y lo que dije en el punto anterior, eso va a ocasionar que te atrases. Y número cuatro, hacer resúmenes como guía de estudio. Yo hacía muchísimos resúmenes como guía de estudio. Está muy mal porque literal es una transcripción de un texto o de un libro y lo que estás escribiendo se te puede llegar a olvidar muy fácilmente. Lo mejor para guía de estudio es hacer una sinopsis con tus propias palabras o mejor aún, tú puedes hacer un ensayo. Porque no harás una transcripción, sino más bien vas a entender más lo que leíste, vas a comprenderlo y vas a sacar tus propias conclusiones. Número cinco, elegir profesores fáciles o profesores barco. Este es un error súper común, pero con base de mi experiencia, si vas a elegir a los profesores fáciles no vas a aprender mucho y vas a flojear. Honestamente, elegir a profesores fáciles es una perea del tiempo y no lo vale porque tú estás pagando dinero para la universidad, prácticamente lo estás tirando a la basura. Elige profesores que en serio valgan la pena, harán que te interese su materia y vas a ir con mucho gusto. Yo te recomiendo que preguntes recomendaciones de profesores a alumnos que les vayan bien en la escuela y así tú puedes elegir tu mejor opción. Número seis, no organizarte con tus tiempos. Las actividades que nosotros nos propongamos en la universidad, lo podemos realizar si nos organizamos. Es cuestión de administrar el tiempo y hacer enfoque en las actividades urgentes y no dejarlo para el final. Si a ti te dejan un proyecto para dentro de dos semanas, empiezalo desde el día uno, así vas a evitar presiones, vas a poder preguntar tus dudas desde mucho antes y vas a terminarlo a tiempo. Es súper necesario llevar una agenda a un Applelet Journal y si aún no sabes cómo hacer un Applelet Journal, aquí te voy a dejar un video que te invito a verlo si gustas, explico paso por paso de qué manera hacer tu propio Applelet Journal. Número siete, no te desveles, de verdad, no lo hagan. En la universidad yo me desvelaba muy seguido y no es para nada agradable. Prácticamente se aplica lo que dije en el punto anterior y es administración del tiempo. Hay que saber administrar nuestro tiempo para poder dormir ocho horas diarias y así durmiendo lo suficiente vas a obtener mejor rendimiento, vas a mejorar tu atención y tu memoria. Número ocho, comer basura. Yo cometía el error que comía comida chatarra para rendir mejor en los exámenes, pero esto es totalmente mentira. Ingerir comida chatarra lo único que va a provocar es, aparte de que vas a engordar, va a darte más sueño, vas a sentirte sin energía y aparte no te va a saciar y vas a querer más. Es un estilo de adicción. Lo mejor es llevar una dieta balanceada, incluye verduras, frutas, hortalizas, cereales. Esto lo que va a ayudar es afrontar el agotamiento mental. Algo muy importante, no te brinques el desayuno, ya que es la comida más importante del día. Número nueve, copiar las tareas. Esto es algo que no me dejará mentir, la mayoría lo cometemos. Nos estamos engañando a nosotros mismos y estamos desaprovechando la oportunidad de aprender y de crecer como personas. Es mejor hacer las tareas, los proyectos, los exámenes por tu cuenta. Hacer las tareas por tu cuenta aumentará la capacidad de logro. Estuve viendo en un sitio web que decía que las personas que tienen alta capacidad de logro, su personalidad es muy perseverante. Y si tú quieres ir por tus metas, ir por tus sueños, esta capacidad de logro la debes de desarrollar. Jamás lo vas a lograr estar copiando los trabajos de otros, sino más bien debes de hacer tu propio trabajo, aparte de que va a aumentar tu autoestima y tu confianza en ti mismo. Y el último, número 10. Dejarte llevar por tus amigos. Por ejemplo, si tus amigos ya terminaron una tarea y tú aún no la terminas, y si ellos te invitan a un lugar, no te sientas presionado o presionada por aceptar. Al final del día, tus amigos no te van a ayudar a terminar el trabajo a tiempo. O peor aún, ellos no van a estar acompañándote en esa desverdad que vas a hacer solamente por haber dicho que sí, y en vez de estar aprovechando el tiempo para hacer tu tarea. El único o la única perjudicada vas a ser tú. Hay que establecer nuestras prioridades. Hasta aquí el video de hoy. Espero en verdad, y este video les sirva mucho, estas cosas que no debe de hacer en la universidad, están basadas en mi experiencia sobre lo que yo viví, y no me gustaría que otras personas pasaran por los errores que yo acabo de mencionar en el video. La universidad es una etapa muy bonita que debes disfrutar al máximo, es un lugar donde vas a crecer mucho como persona, vas a aprender demasiadas cosas. Y bueno, hasta la próxima semana en un nuevo video. Les mando un abrazo de eso desde aquí. Adiós, que Dios les bendiga. Bye.